El morro, le llamamos el morro Porque nació ya con mucha cabeza Con un año y medio ya tenía Tiene dos años ahora Ese tiene dos años Pues hombre, que tenía siete Ese que va al suelo tiene dos años Mira que cabeza tiene Javier, Javier, mira el suvicho Con dos años, ¿eh? Espera, Claudia, que ahora lo compremos Porque el Vicente La hembra es la que lleva cascabel Le puso un castel porque quieren gatos Espera, espera, la hembra ¿Para qué le has puesto el cascabel, Pepe? Así no vienen los gatos ¿Que no vienen? ¿Y por qué? Se creen que hay un perro, un gato o algo Ya ninguno, tú Ya está Mira qué cabeza Qué cosa más bonita Ya está, Claudia, está el coso ¿Ves el río? Vete limpio Un pico que tiene, un pico perfecto Ya está, Claudia Pico, la granita, los ojos todos Y después lo mira lo que pesa este animal Quiero que lo coges con la mano Me deja nada Un poco lo que viene No pasa el fe Ha salido tú también, ¿eh? Anda, que no sale guapa, ¿eh? Mira, el marco sale Mira, el marco sale Mira, mira cómo se ve José ya Mira 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Claudia ¿Quién es? Mira, la gente es esa niña tan guapa La Claudia Mira quién es Tiene el tobillete Anda, cómo sale, ¿eh? ¿Qué Claudia? Mira la colita de este Mira, ¿ves? El tapa-rabo Mira la colita ¿Quién es? ¿Parte la palma maltesa? Mira, la colita La colita Es porque me está diciendo Que le llamo colita a ella A veces digo Me llamo colita, ¿no? Y ahora está diciendo colita Porque le digo la de la colita Mira Ahora voy a estar mudando la cola Y ves que le queda un poco Sí, todavía le queda abierta, ¿no? La queda todavía muy cortita Uy, qué haces ¡No! ¡No! ¡Belita! No, que ya no me está abierta Está oscuro ¿Se ha metido ahí? ¿Aquí ya no queda un poco ronco el cuchetero, eh? Pero ese Pero macho y la hembra ¿Para qué ves la diferencia? Firmalo si tienes que ver La diferencia de los chilenos ¿Vale qué pareja? El palomo ese Esta veis ¿Qué? Vende el nariz, tío No, pero este tiene Esta tiene mucho más nariz Que la otra rosada Sí Pero de aquí no pasa, ¿eh? De aquí se queda ya, ¿eh? Las hembras de esta raza No tienen nada Pero mira Mira cómo es de cortita, ¿lo ves? Ancha Y corta Ancha y corta Que de largos y feos ya se hacen, ¿sabes? De largos y feos La cola se realiza, ¿no? Sí Mira Tiene mucha albardilla, ¿eh? La hembraquilla, se va a girar la cola detrás Esto es lo que me está viendo ahí, ¿eh? Una de las cosas que hemos de aquí ya Está bien, está bien, muy bonita, muy bonita, ¿eh? Es muy corta, me gusta mucho No me la pinta 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 Y entonces, ¿qué? Azul Con el buche caído Sin ribeta ocular Y con las calúmpulas sensuales desarrolladas Pues bueno, yo cuando vi a este busé Azul Con el buche caído ¿No? Este es muy bueno ¿Y el arte? ¿Y cómo se mueve? Mira pa'lma En la anilla Con una abrida El abadidito frío ¿Por qué no sale como el gato? Porque no sale como el gato Si, si, si ¿Por qué no sale como el gato? Se las mata cuando sale como el gato Cuando sale como el gato Tiene abiertos ¿Verdad? El abadidito El abadidito frío A la que ve que se mueve Ni con el cascabel o el latón La pone el gato En el cinta A ver, tú oye el cascabel Eh A mi bebe que está acá A mi bebe que está acá A mi bebe que está acá Pero no no estoy pensando Que te acolle una bolilla No, 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 no Pero no, 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 no Pero acá te parece que hay un gato Porque eso me te parece que hay un gato ¿Qué es el gato? ¡Oh, madre! si ahora ya está oscureciendo eso va a ser una estrella no no este palomo es muy bueno está bien de entrada y el golpe de vista es el que vale ¿Sabes? Es un muy buenito Es un buen palomo, de verdad Que no vas a encontrar Bueno, tú ahora muevete lo que sea Pero para encontrar un palomo así Vas a tardar, yo qué sé lo que vas a tardar Yo tengo un buen ojo Sí, pero para encontrarlo Otro por otro lado, verás Si encuentras uno parecido, haces una foto y me la mandas La foto montada Bueno, como quieras A ver si tienes copias de hacerlo Pero a mí que hablen más no me importa ¿Sabes? A mí no me importa Porque luego los que saben la verdad Ven que lo hacen, ¿no? Que están fallando, que no me dicen la verdad ¿Entiendes o no? A la gente que no me conocía, evidentemente la engañan, ¿no? Es bueno o malo, eso sí lo pueden discutir Evidentemente cualquiera se da cuenta ¿Cuándo hay veta o cuando hay palestad? Al final se da cuenta Al final se da cuenta la gente, claro que se da cuenta ¿No has visto tu cuenta? Mira esto, Vicente Este es el buchón holandés ¿El valenciano holandés? ¿Eh? El valenciano croque ¿Se llama ahí? Valenciano croque Estos son de palomos españoles Que se llevaron unos valencianos hermanos Que eran fruteros Se llevaron allí, empezaron con ellos allí ¿Pero todavía citan? Sí, sí ¿Veis un palo de trabajo? ¿Pero no lo ha visto nunca? Sí, el valenciano croque Lo utilizan allí para trabajar Esto me costó, a cambio sería unos 2.000 y pico de dólares Es la primera sociedad de buchones de Barcelona Es modernista, es de la época del arquitecto Gaudí El que hizo la charla de la familia de Barcelona Es modernista Está hecho con, me parece que son 25 o 30 años ¿Cuántos años tiene? De 1905 En 1905 Vicente, perdona Vicente, ¿has visto esto? Mira Este, mira Esto de aquí Mira, mira eso volando aquí Es bonito Y mira esto volando Y aquí es de allá Y mira todo lo que tiene ahí Mira para aquí arriba Todos los cuatro que hay Allí hay más Mira No, a todos los libros que hay arriba Y ahí hay más Claro, claro Los libros no saben para los libros que hay arriba Los libros que hay arriba Los libros que tienen Y los cuadros hay doscientos en los hermanitos ¿Doscientos? Pues sí Pero mira Aquí hay doscientos en los hermanitos Pero mira Mira, aquí tiene Mira, mira, mira esa foto Ese es parecido al que te lleva Vicente Sí, este es su abuelo Su abuelo del que te lleva El abuelo del que te lleva El cuadro, mira que he dicho Este es el abuelo del que te lleva Mira que he dicho A ver, mira Espera que lo va a firmar Guapa Mira Este es el abuelo del que te lleva Precioso ese polono, ¿eh? Es muy bonito Es así ¿Eh? Ves la cabeza Y ves la nariz Y ves, ¿eh? Llega así también Tienes las cabezas Me dicen ahí arriba, ¿no? ¿Eh? Pero es así Ciento por aquí Fíjate que cuando A menos desde que tenemos noticias Sí Porque no es así ¿Eh? Que le sepa a la gente ¿Entiendes? Y claro Y hay buenos que llegamos a ti Puede coger algunos de estos polones ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? 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 igual te mueves por donde más todos son cuadros de palomas y las figuras por todos lados mirar y activar a lo mejor jose tiene un dibujo que decidió de cantidad de dibujos tiene por todos lados me encanta la me encanta la yema me encanta la y y eso y en el plazo Pero aquello era el dragón antiguo, fíjate en esto, Vicente, el dragón antiguo no tiene que ver con el dragón media. El dragón antiguo, vete que buen paso tenéis, hay que figurar, porque esto luego ya lo han metido aquí. Aquí lo que no eran distintos son copas, porque no participo nunca en ningún lado yo. Copas no verás, premios no tengo ninguno. El PP, los dragones aquellos, ya eran distintos totalmente. Fulton, 1895. Eso es de Fulton. El que es la lámina. No, pero yo me refiero a esto. El original de estas láminas son originales de 1895. Aquellas de Bangui, del libro... Sí, pero Pepe, el éxito, estaba en el libro... Digo, que la diferencia era la de aquellas antiguas a las de ahora. Este es de Fidelberg, es de 1800 también. Pero ahora, las líneas que hay hoy son más íntimas. Y de las de estas, más bonitas. Pepe, aquellas dragonas tenían más cuello, más cabeza, tenía mucho. Sí, yo tuve esta, yo tuve esta. Sí, Fulton, no sé. Sí. Y yo en inglés también, tú. Sí, no, vale. Hay por ti también. Mira, parece que no te tengo en los colombes, tengo muchísimos cuadros. Ahí tengo algunos, americanos, pero ahí tengo una cosa. ¿Van a ser preciosas las muestras, preciosas de los perros? ¿Tú sabes, Pepe? Sí. ¿Los dos, Pepe? ¿Los dos, Pepe? ¿Los dos, Pepe? Sí, por aquí. ¿Los dos, Pepe, ingleses? ¿Los dos, Pepe, ingleses? ¿Los dos, Pepe, ingleses son preciosos? No hay alguno, por aquí. Espero vayas por el dos ahí, ¿no? ¿Los dos, Pepe, ingleses son preciosos? Son preciosos, ¿eh? Estos cuadros son de león de alchino. Y mi padre le gustaba mucho. ¿Tu padre era la ficción, no? Blanco en él. No, no, se dice. No, no hay, dice, que te rompe. Está fundida. ¿Cómo son las mujeres? A las cuatro se les ha fundido. Sí, sí, sí. A las cuatro se les va buena fiesta, ¿sabes? Pero el niño a las cuatro. Y claro, se les hace a las seis, ¿no? Dice que a las tres era a las ocho. Digo, ¿por qué van a estar en la fiesta? Vente minutos, comer un cruzaño. No, hostia. Este de aquí, el pirata. El bisabuelo del tuyo, Rosado. El bisabuelo. Este palomo tiene historia. Salió en la revista, en pirata, en muchos sitios. Este es el auténtico pirata. Me lo pintó Pera Prats, cuando vine aquí en casa. Está pintado a lápiz, muy único. Se ha quedado aquí con los filmes. Se ha quedado aquí, porque tiene el niño de... La mina me la pintó Pera Prats. Sí, me la pintó. De Pera Prats tienes un artículo, ¿no? Mira. Vicente, de Pera Prats tienes un artículo. Tiene un artículo tan bonito. Cuando vine a casa, me pintó con un lápiz, me pintó este palomo. Sí, el bisabuelo del tuyo. Mira. Al amigo José. Hasta el infierno. Hace 10 años, de 92. Pinta bien, Pera Prats, ¿eh? Sí, sí, con lápiz. Muy bonito. Tengo otro pintado a pluma, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Pinta muy bien. Pinta muy bien. Pinta pájaros, eso. Pinta para libros de naturalistas y eso. No, no, pero parece que el palomo está vivo ahí. Sí, sí, sí. Él pinta pajaritos y cosas de estos salvajes para los libros de naturalistas y esas. Y pinta con plumilla. Con plumilla. Con plumilla pinta muy bien. Parece que está vivo, palomo. Cuando los vivos se quedan enamorados, me acuerdo. Uy. Me lo dijo. Dice, estos palmos que se veían antiguamente, ya me lo dijo, ¿eh? Pero también la pinta. Ahí tiene que ser como las esculturas esas. Esa fresatura es tan leída. Pero esas fueron mandadas, ¿eh, no? Mirad el tablón de atrás, os he chupado de atrás, la foto pero no tiene que pintura. Espera que no se quede. No, hay que irnos con cuidado. Los de la fotocomposición son esos. Sí, capaz que lo digan también. Da más risa, cada vez que lo dices da más risa. Tú sabes que es, yo me puse bravo con este señor. Que encontré a dinosaurios, yo ves que encontré, que culpa tengo si encontré a algunos. Pero para eso mismo, si tú no lo has perdido, ¿por qué tienes que buscarlo? Más que si lo tienes delante para que hayas de negarlo, si lo tienes delante. ¿No? Según. Si tienes el Jurassic Park delante, si lo tienes de verdad delante, ¿qué culpa tienes? ¿No? Si lo tienes en las narices para que hayas de negar la evidencia, ¿no? Que no me llena de la luz. Está en holandés, está en holandés. Cuando efectos la cabeza en la azul, cuando efectos en la azul. No, 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 no. Y la vecha, pero no, no, no. Sube, sube. Sí, este lo han puesto con el buche perfecto, lo han puesto con el buche perfecto. No he rajado, eh, es un poco de pliegue. Mira, a partir de aquí, todos estos de aquí son palomas. Todos estos de aquí son libros de palomas. Sí, monotón. Ahí están Alemania, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, España, Portugal, Italia, Francia, y Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y... ¿Todos estos son de palomas? Sí, todos estos son de palomas. Todos. Solo palomas. Sin pájaros. Los de pájaros y estos están por aquí. Los de palomas son todos. Estos de aquí son de palomas. Todos de palomas. Pero la foto de mis dos hijos con los demás son de palomas. Es cierto, eh, es cierto que... Que, eh, este, el señor Rafael Bush Brahe te dejó la colección de él de libro. No, nunca. Le regalé yo a Rafael Bush Brahe, todos los que le faltaban a él, se los regalé yo. Todos los que yo tenía, que él no tenía, se los regalé. Le regalé más de 100 libros a Rafael Bush Brahe. Y él me regaló un libro pequeñito, señor. Sí, es cierto. Que me regaló un libro. Hombre, eso es lo que decía Pedro Tutor, que... Sí. Que tú tenías todos los libros que tú tenías. No, Rafael Bush Brahe, uno, me regaló a mí la joya Colombo Filo. Yo le regalé unos 100 o 150 libros. Sí. ¿Por qué? No, porque eso decía Pedro Tutor que... Eso es cierto, eh, eso es cierto. Que yo le regalé 150 libros. No, no, que él te había regalado a ti los libros que tú tenías de él. No, hombre, no. Que era un discípulo de Rafael Bush Brahe. Soy discípulo de Rafael Bush Brahe. Me considero discípulo porque lo encontré yo a Rafael Bush Brahe hace 15 años. Estuve buscándolo 15 años a Rafael Bush Brahe. Me dijeron que estaba muerto. Me dijeron que era comunista. Me dijeron que él había matado en la guerra civil española. Me dijeron de todo. Y estoy buscándolo 15 años. Y al final lo encontré. Estuve hablando con él. Y estuve una semana en su casa. Nada más encontrarlo hace 10 años. Y estuvimos sentados en una mesa de su casa desde las 8 de la mañana hasta las 12 que su mujer me decía que me fuera a dormir. Dice que lo vas a matar. Hablando de Palombo. Que me lo vas a matar. Que me lo vas a matar. Dice que me lo vas a matar. Quiero que me dure unos cuantos años. Y a las 12 de la noche me dice vete a dormir. Y me marchaba yo. Y la mujer nos bajaba la comida. El jamón. Nos bajaba jamón y comida y verduras abajo en el estudio. Y estábamos 12 horas cada día o 14 horas sentados. Luego estuve aquí en mi casa. Estuve aquí unos días. Aquí en mi casa estuvimos unos días la mar de bien todos. Y después lo di a conocer a todo el mundo a Rafael. Que a veces me he arrepentido de darlo a conocer a todo el mundo. Porque luego todo el mundo ha estado mirando de sacarle y apretarle. Y todo el mundo diciendo cosas. Luego la gente empezó a decir chismes. De que si yo que iba con él para heredar la biblioteca. Si quería heredar no sé qué. ¿Me entiendes? Y eso ya me dolía mucho. Y lo encontraba muy feo. Muy feo. Dime, Vicente. Todas las cintas que tiene ahí del Palomo. De cintas de grabaciones. ¿Qué tienes? Todas esas son cintas suyas. Cintas suyas. Todas esas son cintas numeradas. Todas. Ok. Una pregunta, Pepe. Dime. Perdona que te diga Pepe. No, no, no. Me suelen llamar. Me suelen llamar Pepe. Me da igual. ¿Tú has hecho algún experimento con las palomas? ¿Tú has hecho algún experimento con las palomas? ¿De algún tipo? No. Por ejemplo. Este es el único experimento que he hecho las palomas. ¿Se ha hecho, verdad? Sí. ¿Algún experimento genético o algo? Sí, sí. Hicimos... No. Hace muchos años para comprobar las razas españolas. ¿Eh? Yo. Pero espérime. Ah, ya están aquí. Espera que me despido. Espérame. Por ejemplo, lo tengo a la pateta. Tiene todo esto que lo ve pasando por aquí. Todo esto son grabaciones. Y videos tienen un bobollón. Mira, videos tienen unos ruedos espectaculares. Grabados los palomares antiguos, cree, que los tiene, uno, los tenemos dos o tres. Pero el también también bastante es. Claro. El tiene mucho más material que... Chate a pellet. La afición me viene desde pequeño. Ahora te enseño las fotos. Esos dibujos los tiene, si él tiene láminas suyas, tiene láminas que ahora te las enseñará. Tiene lámina... Bien, pues eso. Ahí está, ahí está con una colipada. Ahí que debía estar en 13 o 14 años, no me perece. 13 años, ¿no? Ten cuidado que la tiene en la carta otra vez ahí. Que la he pisado y va a tener una tabascala puñecera. No, no, no. Aquí me lío. En vuelo... Señor en vuelo, señor, mira qué ha pasado en vuelo. Señor en vuelo, señor en vuelo. Este es un libro de buchones que estoy haciendo hace años, pero vaya, no los acabo nunca. Porque lo que... O sea, algo para mí. ¿Y por qué no lo has publicado? ¿Y para nosotros? Mira, porque os he explicado tantas mentiras que cuando expliquen lo que hay aquí, van a quedar muy mal. Si eso lo que no hace falta saber... Aquí hay más de una que va a quedar muy feo, ¿me entiendes o no? No porque lo diga yo que quede feo, no. Pero cuando vean la verdad... O de las fotos, quién las ha hecho, las fotos que salen por ahí... Mira lo bueno, mira lo bueno. Escucha, las fotos cuando salen por ahí, las fotos que he visto por ahí que ponen muchos que las fotos de él y el palomo es de él, os vais a llevar una sorpresa. O sea, o yo miento, o yo miento como un bellaco, como me dice uno, Vicente, o hay más de un bellaco por ahí subiendo. Mira lo bueno. Hay más de un pirata. Sí, sí. Pero ha firmado... Estas fotos en el año 90 o en el 50... ¿Entiendes? Que era difícil hacer fotos así en aquella época de volumen. ¿Qué es que he dicho volando? Un quebrado en el año 90. Increíble. ¿Qué? La posición que tiene que firmar. Estas fotos están hechas hace muchos años, ¿eh? No, no, pero mira la posición que viene. Sí, 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 sí. Ese palomo, mira que bien bola esa cara, ¿eh? Sí. Aquí parece haber más de una ventura. ¿Esta era igual? No, este es un palomo de Granada. Así era un granadino en el 77. Ah. Hace 24 años. Hace 25 años eran así, igual que los míos. Pero mira, ahora se va a decir... Y ahora la mierda que hay ahora... Bueno, ya la has visto. Ahora la mierda que hay ahora es estas porquerías que tienen ahora. Bueno, ya no digo quién porque ya sabéis todos los que son, pero así eran los palomos de hace... 25. Tienes ahí palomo de los viejos de mancha volando de raza. Sí. Ahora voy a mirar las cabezas. Cabezas de laudinos. Sí, no, no. Las cabezas que había allá... Sí, sí. Cabezas de laudinos que fotografiaba en aquella época cuando... Tampoco no hacía nadie fotos, ¿sabes? En aquella época. A mí me llamaba el veterinario de la cámara. Es el que viene con la cámara. Y estaba haciendo... Lleva una cámara de estas... De fotos con un zoom. Y claro, la gente llegaba por allí y me vía en aquella cámara y me pensaba que era del periodista del fútbol. De esos que... Palomo de Paquitorrino. De 75. Veintiséis años. Igual que el que tú tienes ahora. Es un laudino. Semillano dicen que era ellos ahora. En aquella época. Todas eran iguales. A esa hora que han hecho la porquería que han hecho. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, por eso es la confusión de que uno le llamaban laudino, otro le llamaban... Mira que Palomo. El 76. Mira que Palomo de 76. Es lo que has visto, ¿no? De Rafael Yuste. El 76. Es lo que has visto abajo, ¿no? Se parece a los que... Un poquito más de Rivete, pero se parecen a los que... Todo eso era la raza borguera, que era el padre de todos, ¿no? Un poquito. Los míos tienen menos, ¿vale? Pero la única diferencia. Pero algunos se pueden dar más cargado un poquito. La única diferencia. De Sejilla, ¿no? De Sejilla, pero de Sejilla. El padre era nuestro. De Rivete, no de Sejilla. El padre era nuestro. El padre era este palomo de aquí. El padre era palomo borguero. Palomo de raza antigua. Eso lo conoces con cualquier cosa y cualquier cosada. Si es que es así. Es que no hay más tu tía. ¿Qué pasa? Igual me da un susto ahí como tal de cabal, ¿eh? Mira que hay cabezas de palomos de antes. Palomos de antes. Este era el pirata. Mira que palomo. Este es también bisabuelo por parte de madre del que te llevarás del rosao si te lo llevas. Este era azulito con de la pichada. Este era negro, ¿no? No, azul. Tienen la cabeza oscura. Todos los azules míos tienen la cabeza muy oscura. Mira, a ver, que te enseñaré los libros que estoy haciendo. De razas de todo el mundo. Bueno, todos estos son tomos, Vicente, para que a ver el material de recopilación que hay. Todos estos son libros, Vicente, mira, ¿de esto? Las tonterías son. Todo esto tiene igual. Cualquier, cualquier libro que tiene. Los estándares de las razas de todo el mundo. A ver. Pues mira, aquí hay los estándares de todas las razas del mundo, ¿no? Los estándares de las razas de todo el mundo. Los están en castellano, ¿no? Los están en castellano, ¿no? Todas las razas del mundo, pero sí. Los escuchan antiguo alemán. Estándares, los fotos. Colores. Los escuchan holandés, antiguo. Los escuchan de Pomerania. Tal vez no los tengo acabado, estoy corrigiendo y no lo tengo acabado, ¿no? Los escuchan, todos. Norwich. El francés. De grande. Los vecinos, yo qué sé. Lleva tiempo. Sí. Todas las trabajes de todo el mundo también. Todas. 749 en todas las que hay en el mundo. Ven, mira, aquí te hago. Ven, ven, que vas a ver. Enseñame. ¿Ya mucha no, Jorge? La fotocopia de la lámina famosa que dicen que yo robé, ¿sabes? Es una fotocopia que me hizo en casa de Rafael Pupraje, me la hizo él en Peñíscola. Porque cuando conocí a Rafael Pupraje lo que la gente no sabe es que no tiene ningún cuadro en su casa, los tenía sus hijos en Nueva York. Son estos nuevos de ahora que han venido ahora, que han estado en su casa y buitreando, que les pregunten a ellos, ¿no? ¿No? ¿O qué? Es que yo encima le iba a coger la mía a Rafael Pupraje. A Rafael Pupraje le regalé un libro árabe de 300.000 pesetas, me costó a mí, firmado por un notario, y se lo regalé a Rafael Pupraje. 300.000 pesetas son 2.000 dólares, ¿eh? ¿2.000 dólares? 2.000 dólares, ¿eh? ¿Un libro? Un libro, 2.000 dólares, se lo regalé a Rafael Pupraje. ¿Venga, traba el libro? Es árabe, de 15 razas. Es de 1.354. 1.354. Encontré dos libros. Y del 1.100 me regalé otro. Al santo. Bueno, pero claro, lo que pilla la gente a lo que sabe. Pero eso sí lo sabe la gente, la gente que es amiga mía, la gente que me conoce. No lo sabe. Sin necesidad que lo digan. Los que no lo saben son estos nuevos advenedizos que digo yo, que han venido ahora, que han caído del pino. Paloma, lo entienden, como dice... Sí, nada. Bueno, esto es lo que usted dice. Mira, acá. Es la hostia, está la carta todo el día conmigo. Esto es lo que nos está diciendo de paloma. Es el de estándares de todas las del mundo, de estándares españolas, de rochón guarguera, de fantasía, genética, de colores, de enfermedades, el origen de las palomas en el mundo, todas las especies del mundo, bibliografía sobre palomas. Mira, las salvajes, por ejemplo, las especies salvajes, ¿no? Tienes aquí el orden con los uniformes, ¿no? Hay una familia, cinco subfamilias, 42 géneros, 309 especies, 749 subespecies, ¿no? Entonces, pues, desde aquí podrás buscar todo lo que... Está hecho con... Para meterlo en Internet, si quieres, ¿no ves o no? Está hecho con Netscape. Sí. Desde aquí te metes en Internet. ¿Apretas aquí, lo ves? Lo que pasa es que no lo he metido nunca en la red. Pero mira, ¿qué familia quieres? Columina, hay que ver todas las relacionadas con la palomina, ¿ves? Estos son los cinco géneros que hay de palomas, ¿está bien? Sí. ¿Ves? Está hecho con Internet, ¿lo ves? Que están Netscape. Eso no me tengo que meterlo. Lo que pasa es que está en mi ordenador, no lo he metido en la red. Pero ahora metes aquí, Columinae. Pues te sale toda la familia Columinae, ¿no? El género Columba, la estriptopelia, el apropelia, el bacropigia, el ringuertoena, el turacoena, todos, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿El género Columba? Sí. Pongo algo que la verdad es que ya me estaba hablando mucho de... Hay 52, ¿no? Se me acabó la cultura. Pues el género Columba va a ser todas las salvajes del mundo del género Columba, ¿no? Ahora vamos a ver. Todas las salvajes del mundo, ¿no? La Lidia intermedia, la Lidia es imperio, la Lidia de la Claela, la Lidia de los cínculos, todas. ¿Y cómo tú has podido conseguir todas las fotos? ¿Todo su vida trabajando en eso? Sí, sí, sí. Es que estoy muy loco, yo no lo sabía que estoy muy loco. Tú no te has entrado, este no lo he enterado. Sí, siempre. Tú no lo he enterado. Tú no lo he enterado. Sí, siempre. Es que eso lleva tiempo. Tú sabes lo que se aprende pasando el desfiladero de Peña Perra, ¿sabes? El desfiladero de España Perra es un filtro que se aprende mucho pasando por el de Peña Perra. Y ahí vence que para conseguir una foto me meto hasta un mes. ¿Pero qué quieres? ¿Pero fotos de palomas? Aquí, 150 mil. Mira, mira, ahora va solo, ahora va solo. Mira, 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 mira si ya hay. Ahora ya va solo. ¿Cuál quieres? De Palomas a la que cuál quieres. De unas cuantas. ¿Quieres ver de raras? De Palomas a la que raras. Pero tú tienes que sacar el libro de ese para afuera. Qué va, hombre. Yo tengo que leerlo. Qué va. Si ves que estoy un chiflado. No. Estoy un chiflado para sacar nada. ¿Qué más? Oye, los grandes descubridores. Mira, las más raras. La micrograda que te gustará. ¿Esto te gustará? Los grandes descubridores no se pueden llevar las cosas a la bomba. Tienen que ir a la publicidad. Es mejor. Mira, es rara. La micrograda que es rarísima. Esa es la que da 300.000 picados por día. Sí, pues ya puede ser. Hay de más raras, ¿eh? Pero es tiempo. Ya lo has visto. Ahora es de otro género, ¿ves? ¿Has visto? Javier, tú es cómodo. Es una página de internet. ¿Lo ves una que está hecha? Javier. ¿Esa la has hecho tú, no? Sí, coño, claro, que la he hecho yo. ¿No la he metido? Sí, no, pero no la tengo metida en la red. La tengo metida en el ordenador. Si quieres meterla en la red, pues vas a pagar y meterme y ya está. Mira, la Goura, que es muy bonita. Si no lo conocéis, aquella coronada. La Goura, coronada. Mira, la Goura. Por las cinco Gouras que hay, pues las tengo aquí. Es verdad. Uy. Las tengo en la otra página. Aquí no las pasé al final. Goura Cristata, las cinco que hay, las tengo aquí. Pues no las he pasado un dibujo, deben estar en el otro lado. Salen, por eso. A ver, diez óculos, que ese es muy bonito, que es muy raro. Es de los más raros que hay diez óculos. ¿El dodo también la tienes, Pepe? ¿Por qué me la tengo pasada aquí? ¿El dodo no lo tiene? No, el dodo no. El dodo no, porque no existe. Tengo un dibujo. ¿Lo tienes ahí metido también? Sí. ¿Ahora hay fotografías de ellos, ventiquís? Sí, no, fotos no llegaron a ver ninguna, ¿eh? Solo hay un animal disecado, solo hay un disecado. ¿Por qué no está la obra, si yo la había pasado? ¿Cuántos ídol al domina, Pepe? La que está tapada oscura, la Shikmachery. Y después la famosa Victoria, que es esto de aquí. Bueno, para que me hace falta que me toque usted. A notar otra batería. Mira, este es uno de los palomos más bonitos que he visto en mi vida. No lo llegué a ver en vivo. Son de Pago Reina, ¿no? Sí, no lo llegué a ver en vivo. Mira, este palomo era precioso. Es un toro, el cabrón, ¿eh? Mira, este fue mi estándar toda mi vida, si yo mi estándar ya lo es. Oye, oye, oye. No, mientelo. Mira, quítasela, Pepe. Quítasela, que se le manda. Ven, si es más mimosa la tía. Venga, ave. Ya hemos ido a... A ver ahorita. Venga, ese es el pirata. Ese es familia del que te lleva su abuelo. Del que tú te llevas el pirata. Este es el que sale en la foto. Sí, ese es el que... El palomo está bello, el palomo. Eres muy bonito este palomo. Bien parado, bien estirado, mira el cuello. Pues aquí estoy escogiendo las mejores, ¿sabes de cuántos para ir poniéndolas? Las tengo en simples o en de cuatro. Es que así lo estoy haciendo para un libro, ¿sabes? Fíjate, fíjate de qué cuerpo. Mira qué cuerpo, mira qué cuerpo asalsado. Mira qué cuerpo es el palomo. Este es el hermano del pirata. Este es el hermano. Que yo me evoqué, es el nieto del pirata. Sí. El tuyo sí, es el nieto. Este es el hermano también. El guerrero. Mira, mira el palomo, qué cuerpo. Mira, mira. Mira, a mí lo que más me gusta es la entrada que tiene aquí de la nariz. El balconcillo ese. Nariz de balconcillo. Eso, eso. El hermano del pirata. Mira, yo el cuerpo. Hermano también. Este fue para la Madrid. Este lo regalé yo al mayo. Lo compré por ciento y pico mil pesetas. Mil dólares. ¿No te crees tú? En aquel tiempo, ¿eh? En aquel año pasado. No me lo regalaban a mí, ¿eh? No me lo regalaban. Este es uno de los primeros rosados que me traje de la comida. Este es un rosado del manco. Este es, bueno, sale en el libro de Tolosa que dice que es de él, pero que no es de él, que es mío. ¿Y quién le dio la post? ¿Eh? ¿Quién le dio la post? Es igual. Es igual. Mejor que lo sepas muchas cosas, que después tienes que hacerte muchas preguntas. ¿Has vino aquí a tu casa alguna vez? Una vez vino. Estuvo cinco minutos y marchó. Suficiente. Suficiente para copiar de la foto, ¿eh? No, lo suficiente como para ver los palomos y punto. Y dice que había estado en mi casa. Y el primer palomo que quedó campeón de España se lo mandé yo. Por mucho que él diga que es mentira. Y además lo sabe toda España, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que el extranjero no lo dice. Sí, el primero se lo mandé yo. Siempre había mandado un palomo a Tolosa. ¿De verdad? Dos parejas. Le mandé la pareja y dije, vino aquí y usted a ver los palomos. Le encantaron. Hicimos las fotos de los rosados. Y todo eso empezaba con los palomos. Esto lo empezaba. Y usted le dijo, ya manto Nini que tiene unos palomos muy buenos y pregúntale, ¿no? Me llamó, me dijo si le vendían la pareja palomos. Le dije que sí, que 100.000 pesetas hace 10 años. En el 91. En el 90. En el 90. Digo que sí, le mandé, digo, mándame el dinero, me mando el bato, 100.000 pesetas, le mandé dos palomas. Me llamo desde Seguro y me dijo, me gusta mucho, me puedes mandar otra pareja. Y digo, mándame otras 100.000 pesetas y te mando otra pareja. Dice, mándame uno con una anilla porque lo quiere presentar en el campeonato de ahí de mi pueblo. ¿Con anillas? Con anillas de la federación para que lo pudiera presentar. Y lo presentó ahí quedó campeón de España, el primero. Y a partir de entonces empezó... ¿Dice en qué año, pues? En el 89. Campeonato de España de Andradejo por 89. Mérida, 89. ¿Tú vas a ir también a Torredor y menos qué año? No, yo no he presentado nunca a Palomos en ninguna. ¿No, pero si vas a ir a visitar? Sí, 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 sí. Se ven con nosotros, dice. Yo no he presentado nunca. Yo no he presentado nunca a Palomos. A mí no me gusta presentar a Palomos. Yo estaba viendo Palomos también en Estados Unidos. Sí, sí, varias veces. Cinco, seis veces. Estoy viendo Nueva York también un año yo. Pero Palomos de raza no viste ahí. En Nueva York no. En Nueva York te estoy haciendo un... Ese es el pázaro de clase. Ya no, un pázaro de clase de persona. Mira, mira, la ves ahí.